Yo no camé los perfumes de Nina Ricci Si más del libro de la Silvia Federici Será mejor que traten mejor esas vichis No sea que de repente me escuchen y se compinchen Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto La teoría del tono apunta, se hace un poquito el tronco Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento Déjame ser otra cosa que yo no sea un fuerte Deja de estudiarme por los ojos ya de paso Cuando paso por la cabecera en todo momento Porque me cago en todo Yo, en pleno siglo XXI Que tenga que venir la Ana, rebatir a Freud La tradición es larga, desde Michi hasta un amuno De Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy De aquellos garros, estos lodos, sé por dónde voy Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy Así no me quiten a los marcas, me voy a esperar Ni bailados, o campados de los punkis Eres la puerta del viejo Eres la que quebró el pecho de aquel ángel ¡Gracias!